contacto con nuestro Rafael Atencio, ¿Cómo anda señor? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día, buena jornada para ustedes y obviamente para todo el equipo y ya con toda la información porque bueno, el municipio de la capital lanzó una moratoria justamente para eh ordenar la digamos la deuda que pueden tener los contribuyentes de todos los impuestos eh de todas las tasas que se tributa el municipio de la capital, entre ellos, bueno, inmuebles, cementerios, rodados, y este esta moratoria va a operar en un solo pago o en hasta tres pagos con distintos tangos de descuento, ¿No? Y lo pagamos descontado, el descuento de los intereses es el ciento por ciento, es decir, y como hoy debes doscientos mil pesos eh y son cien mil solamente en lo que debes en cuanto a a a la tasa en fin, los cien son impuestos, vas a pagar solamente cien mil y así, en cada caso, según sea, y vas a tener dos cuotas, vas a tener un ochenta por ciento de descuento y si vas a tener tres cuotas, un setenta por ciento de descuento, pero el subsecretario de Hacienda del municipio, el ingeniero José Gaspanelo, habló de este tema y esto nos contaba. Eh bueno, este es una, un plan de regularización de deuda tributaria, implementada por la intendenta mediante un decreto dos mil cuatrocientos catorce de este año, que tiene que ver con la regularización de todos los tributos eh que bueno, que tiene la dirección general de renta municipal, a excepción de aquellas multas y deudas que estén en ejecución fiscal. Cuando ya están en en ejecución fiscal, bueno, renta no tiene ya incumbencia para poder solucionar este tema. Bueno, se van a incluir, o sea, se van a liquidar todas aquellas deudas que deben desde el treinta y uno de julio del dos mil veintitrés, todas las deudas hacia atrás. Eh y eh contempla tres modalidades. Una que es pago contado o de un pago, donde la reducción de los intereses, las multas y los recargos va a ser del cien por cien. Solamente va a pagar la el valor nominal de esa tasa. Y después hay dos planes más, en dos cuotas y en tres cuotas. Y las reducciones van a ser del ochenta y del setenta por ciento respectivamente. Bien. Como como vencimiento es el treinta y uno de octubre del veinte veintitrés. O sea que estamos a un mes y días eh para que todos los contribuyentes puedan eh bueno eh llegarse hasta la dirección general eh de rentas municipal y poder acogerse a esta moratoria tan importante. Ahora eh ingeniero, ¿cuáles son los tributos digamos que la gente paga aquí en la renta municipal? Bueno, todos los tributos que tengan que ver con la dirección general de renta. Comercio, rodado, eh cementerio, inmueble, eh bueno, todo lo todo lo que tenga que ver con eh las tasas y contribuciones que inciden sobre cada una de las de las tasas, bueno, eso es lo que estamos nosotros eh bueno, incluyendo en esta moratoria. Hasta el treinta y uno de octubre tienen para eh acogerse. Sí. Y para pagarlo en el máximo, es decir, ustedes pretenden terminar la gestión con la moratoria, es decir, para que no, para que le quede de alguna manera la gestión nueva, eh ya la tributación que viene de julio en adelante sería. Bueno, claro, ya lo que viene hacia adelante hay una nueva ordenanza que seguramente se va a comenzar a discutir en el consejo deliberante. Nosotros estamos trabajando para enviarla ya el mes que viene, que es cuando se vence el plazo, y de ahí tendrán otra, otra ordenanza, porque la ordenanza es anual, eh, todos los años se modifica, y bueno, con esa nueva ordenanza funcionará la gestión que viene. Esta, esta moratoria va a terminar el treinta y uno de octubre, o sea que dos meses, un mes y medio antes que termine esta gestión, que es el diez de diciembre. Ahora, ingeniero, ¿cómo es el comportamiento del contribuyente municipal? Bueno, eh, nosotros este, este año hemos implementado un nuevo sistema informático, un sistema web, eh, que nos ha permitido tener una relación mucho más fluida con el contribuyente o con el frentista, que permite abonar, eh, mediante, bueno, todas las tasas y contribuciones mediante la web. Eso lo hemos implementado este año, en el mes de marzo, y hoy se está viendo un pequeño incremento en, eh, la participación de los, de los contribuyentes. Estamos, por supuesto, eh, con una baja, eh, participación, del orden del veinte, del veinticinco por ciento en algunos, que digamos, por ejemplo, el, eh, la tasa de contribuciones que incide sobre los inmuebles, donde tenemos cerca de setenta y cinco mil contribuyentes, hay un treinta por ciento que son los que, los que, ah, eh, digamos, anualmente, eh, pagan y están al día. Pero nosotros hemos venido incrementando eso en un orden del diez por ciento. O sea que, creemos que, eh, esto que hemos realizado es muy importante para que la gestión que viene, bueno, ya tenga una base y pueda seguir trabajando para ir mejorando esta recaudación. Igualmente, eh, baja, claramente baja, ¿no?, la incidencia y además, digamos, cómo, cómo vuelven servicios ese dinero, ese dinero es importante, ¿no? Y eso es. Bueno, el contribuyente tiene que entender que todas las tasas y contribuciones, estos no son impuestos, son tasas y contribuciones, eh, que, que representan, eh, la devolución o el pago de un servicio que brinda el, el municipio. Si eso es bajo, bueno, afecta directamente a los, a los, a los servicios. O sea, nosotros tenemos que mejorar, estamos en el orden del presupuesto, eh, del municipio del orden del diez, del once por ciento, hemos mejorado un poquito con respecto al, a los años anteriores, pero creo que hay un largo camino todavía que recorrer para, para mejorar. Y bueno, y este impacto que hoy tenemos por la inflación, esta inflación galopante, esta, esta situación financiera muy compleja que tiene el país, hace que muchos contribuyentes también vayan postergando los pagos y vayan quedando, bueno, con estas cuotas vencidas, que es la idea de la intendenta, de poder dar una mano en ese, en ese sentido, y es por eso que sale esta moratoria en este momento tan difícil, como para que por lo menos los contribuyentes de comercio, de inmuebles, de rodado, eh, puedan, eh, digamos, estar al día por lo menos, digamos, y que no se le haga una bola que después, eh, bueno, es complejo alcanzar, digamos, ¿no? Desde que se implementó, eh, se notó un interés de la gente por participar, si bien es muy reciente, pero digo, se notó el interés de la gente por, por acogerse a esta moratoria, o todavía no hay como muy... No, no, sí, bueno, son los, son los dos primeros días, ya hay, sí, eh, por supuesto se está difundiendo, estamos en este momento, en esta situación, y, eh, bueno, todos los días va incrementando, y la semana que viene, estamos trabajando para que ya esté en la web, donde directamente, por la página del municipio, en el botoncito de renta digital, van a poder ingresar y poder, eh, acogerse a la moratoria fácilmente, como se está haciendo. Y bueno, y también contento por esto, ¿no? Porque en el nuevo sistema, cuando yo ingresé acá hace muy poquito, hace menos de un año, en esta oficina que está viendo, estoy, esto, uno tiene las ventanas y miraba la cola de la gente en los días de vencimiento. Ayer y hoy estamos con vencimiento de comercio y podrás ver que no hay ningún, nadie en la cola. ¿Por qué? Porque toda esa gente que antes nos pedía una caja especial, que eran los comercios, los contadores, hoy lo hacen desde su escritorio y no hay nadie en la cola. O sea, eso, eh, bueno, está dando la pauta de que estamos por buen camino. Ahora, eh, haciendo un balance general, ¿cómo están las finanzas del municipio, ingeniero? Bueno, eh, muy compleja, muy, muy difícil, eh, hay un presupuesto, bueno, del orden de los veinte mil, veinte mil millones de pesos, donde nosotros estamos aportando cerca del diez históricamente, estamos ahí un poquito trabajando, pero bueno, eh, el impacto inflacionario es inmenso y golpea, eh, muy difícil a, a las instituciones municipales y seguramente provinciales. Uno inicia un expediente con un valor de algo que quiere comprar como insumo y, y cuando el expediente sale ya va del veinte, el treinta por ciento más, o no tiene precio, entonces tenemos que devolver el expediente y es una traba, eh, compleja para, eh, para solucionar. Eh, bueno, eh, los ingresos son, son complejos, bueno, esta, esta relación política también hace que, eh, tengamos algunas dificultades, eh, en el ingreso, hay una, hay una coparticipación provincial que tampoco está funcionando, que eso sería muy importante que en el próximo gobierno se pueda definir como para que realmente el municipio pueda tener autonomía, autarquía, ya que estamos en el radio unlar, eso es lo que teníamos nosotros y que con los ingresos nacionales uno decide propiamente cuáles son los empleados, cuántos empleados, cómo distribuye la plata, tanto para gasto de personal como gasto de funcionamiento. Eso no lo hace el municipio, lo único que hace es hacer la liquidación, el gobierno de la provincia paga los sueldos, y bueno, ya ahí queda en el limbo cuál es la plata que debería ingresar para gasto de de funcionamiento. Así que es complejo. Bien, perfecto, Rafa. Ahí lo que decía, eh, eh, el subsecretario de Hacienda Municipal, y a cargo, de alguna manera, con el área de centras, eh, José Gafanelo, damos cuenta de esta moratoria y también de la situación de, eh, poca participación de los contribuyentes. Veinte por ciento aproximadamente sobre, eh, un universo de más de sesenta mil, eh, beneficiarios, o en este caso, contribuyentes, eh, que hacen escaso aporte a la, lo que en definitiva la municipalidad es cauda, ¿no? Y ahí decía Rafa Nelo, estamos aportando más o menos el diez por ciento de, eh, la nómina total de los gastos que tiene el municipio de la capital. Así que, bueno, con esa moratoria, eh, eh, pretende que se regularicen, y aquí está la aclaración, desde julio, treinta y uno de julio, hacia atrás, es decir, todo lo que queda de julio hacia adelante, seguramente ya se dice a partir de la nueva, eh, eh, digamos, impositiva, ordenante impositiva que va a tener que funcionar el Consejo de Ignorantes con la nueva conformación, ¿no? Bien, 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 perfecto, entonces, eh, a ver, para nuestros oyentes, si tienen alguna duda en cuanto a fechas y demás de esta, de esta nueva moratoria, pueden ingresar a la página del municipio de, de, de La Rioja, ¿no? Que allí tienen todos los detalles, Rafa. Exacto, ahí está toda la información, y si tiene la facilidad de hacer el pago a través de los medios digitales. Sí. Haces clic en llenta digital, te vas a llenta y decir, bueno, quiero pagar inmuebles. Bien. Haces el criterio de inmuebles y te dice, ¿Usted te quiere acoger a la moratoria? Sí. Bien. Eh, lo voy a pagar en una cuota, bueno, usted debe, eh, trece mil pesos. Eh, en una cuota, bueno, le va a quedar en cinco mil ochocientos, que era la tasa nominal, el valor nominal de cada cuota. Uh-huh. Usted paga eso, listo, ya está, no le debe nada, a julio de dos mil veintitrés. Bien. De julio en adelante, seguramente ya era el motivo de la próxima administración municipal, de cómo va a ser el cobro de, de esos, eh, de las tasas municipales, ¿No? Bien, bueno, el plan está vigente hasta el treinta y uno de octubre, y aceptó a multas y deudas en ejecución fiscal, eso también para que quede. Lo claro, lo claro, lo claro, lo que está judicializado, de alguna manera, no hay chance que. Bien. Le pueda negociar, pero bueno, eso es lo que se estipula para la jornada de los que irán a hacerlo hasta el treinta y uno de octubre, digo, en estas jornadas, para poder hacerlo, y como bien decía Gafanero, eh, están en este momento pagando las contribuciones, pero de verdad que no hay ni una persona haciendo pila, y todo eso se hace a partir de, eh, digamos, la rápida atención de que, digamos, que, eh, dan allí en renta, como así también el ingreso a través de la página. Perfecto, perfecto. Sí. Para sumar, eh, en un ratito, entrega de financiamiento para el departamento de independencia en el marco del plan promover, es justamente, eh, hacer que, que escaquen algunos de los, eh, lugares de ese departamento como circuito turístico, y a las veintinueve, llega la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Juventudes, Julia Stein, eh, para que se realice la puesta en entrenamiento de espacios comunes del alberto universitario, Néstor Kirchner, va a participar el ministro Gustavo Luna, va a participar, por supuesto, eh, Julia Stein, y también el secretario de Juventudes, con ser dedicados a las noticias de más relevante de la jornada de hoy. Bárbaro, Rafa, te llamamos en un rato, ¿te parece? Así será. Hasta luego. Hasta luego. Estamos donde está la información. Tres seis minutos de las diez de la mañana, rapidito, separamos un poquito, tenemos todavía mucho para compartir con ustedes, así que no se muevan de Radio Unlar, de nuestro multimedia, recuerden que nos pueden ver a través de, eh, el canal de YouTube, Unlar TV, y también nos pueden ver a través de multimediaunlar.ar. Ya volvemos. Tenemos el playlist de temporada más súper copado que puedas escuchar. Y sí, porque nos hicimos dueños del aire con todos los artistas que se destacan en esta temporada. En esta temporada. Veinte y veintitrés. Radio Unlar, crecemos con voz. Son las diez y treinta y siete minutos. El éxito se basa en una buena inversión. Nosotros somos eso, y esta temporada vamos por más. WhatsApp tres ocho cero cuatro veinticinco ochenta y tres cero uno.